El monarca legisló y gobernó primero a través del Consejo de Indias, un cuerpo colegiado, y más adelante de un ministerio especializado. El virreinato fue establecido como forma de gobierno para la Nueva España en 1535. El virrey era el representante del monarca y como tal la suprema autoridad ejecutiva, fiscal y militar, vicepatrono de la iglesia y protector de los indígenas. Los gobiernos provinciales le estaban sujetos. La audiencia era el supremo tribunal, pero además desempeñaba el real acuerdo, o aprobación obligatoria para las decisiones del virrey en asuntos graves. Hubo dos audiencias, una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara. Se aplicaron las leyes de Castilla y paulatinamente un ordenamiento especial, las leyes de Indias, encomiables por su espíritu protector, sobre todo de los indígenas. Sin embargo, legislación y órdenes llegaban de España sin participación de los habitantes de la colonia, muchas veces contrarias a sus necesidades, y por lo tanto, frecuentemente privadas de vigencia por el virrey, mediante la fórmula de, se obedece pero no se cumple. La Organización Político-Social de la Nueva España se fundó en una rígida estratificación social y en un gobierno autoritario y exclusivista en favor de los españoles peninsulares que ocupaban los altos cargos gubernativos, virrey y oidores, o jueces de las audiencias principalmente, eclesiásticos y militares. Eran peninsulares los propietarios de las mayores fortunas. Los herederos de la clase peninsular nacidos en México, los criollos, constituyen un segundo estrato. Habían consolidado riqueza principalmente en haciendas y minería. El hecho de no haber nacido en España los privaba, salvo casos excepcionales, del acceso a altos cargos oficiales y de las altas jerarquías en la iglesia y en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, lograron con el tiempo una importante mayoría en los gobiernos municipales. Había criollos desposeídos de fortuna, por lo general profesionistas, artesanos y pequeños empresarios o empleados. Relegados en la sociedad de origen europeo, la inconformidad cundió entre ellos y facilitó la penetración del pensamiento de los humanistas jesuitas del siglo XVIII, desterrados por orden real a fines de ese siglo y de la Ilustración Francesa. Los mestizos, germen del mexicano actual, ocupaban posiciones inciertas entre esta burguesía pobre de criollos y los indios. La raza nativa constituía la mayor parte de la población y estaba sometida a servidumbre, pese a la protección legal y a la que les dio la iglesia. Por último, las castas, resultado de las mezclas de todas las razas, sobre todo de la africana, constituían el último escalón. Su situación era de esclavitud o de aislamiento social. Cada clase social tenía sus propias obligaciones y derechos, cargas fiscales y prohibiciones. Eclesiásticos, militares y comerciantes gozaban de tribunales y privilegios especiales. El ejército realista se encargó de mantener el orden y en su momento de combatir a los insurgentes. Gran parte de su oficialidad era de origen criollo. Algunos desarrollaron papeles relevantes en el México independiente, Iturbide, Bustamante y Santana, siempre defendiendo el fuero militar. Las ideas y las instituciones resultantes de la guerra de independencia norteamericana y sobre todo de la revolución francesa, alentaron la inconformidad con las desigualdades y exclusiones de criollos y mestizos y nutrieron la idea de autonomía y más adelante de separación de España. Finalmente, la decepción con la monarquía española a partir de 1808 y la amenaza del liberalismo nacido en Cádiz, definieron la actitud de la oficialidad realista, de la oligarquía criolla y de la iglesia en favor de la independencia.